Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía fobia Muy enojada le ordenó, quiere salir, y el contexto no, gracias tengo novia Es fresco, rapidito, inteligente, que bueno vivir como esta gente Harta más que harta de rutinas, le dijo necesito una sorpresa Él le propuso nos casamos el domingo, ella quería una escapada fortaleza Qué fresca, qué copada, qué ocurrente, qué bueno vivir como esta gente Un hombre de noventa divisó, a una de treinta de ojos bien morenos Y sin dudarlo mucho le expresó, ay si tuvieras diez añitos menos Qué fresco, qué salvaje, qué valiente, qué bueno vivir como esta gente Su chica le salió con un planteo, de golpe, sin anticipo Le dijo así de corta tus amigos o yo, y él cenó con los pibes en pipo Qué fresco, qué capo, qué decente, qué bueno vivir como esta gente Qué fresca, divertida y diferente Qué fresca, divertida y diferente Qué bueno vivir como esta gente Qué fresca, divertida y diferente Qué fresca, divertida y diferente Qué bueno vivir como esta gente